¿Qué tiempo llevan ustedes aquí con ustedes? Diez años establecibida. ¿Y qué pasó? En realidad, yo no estaba aquí, no sé lo que pasó. Cuando vengo llegando veo a este bludo bombero y cajos de policía y pensé que había habido un accidente. Cuando me fijo, era el negocio mío. Aparentemente fue un cortocircuito. Mi hija estaba en la casa en Los Bajos y notó que la luz vio como un jalón. Y de repente vio humo, pero dice ella que fue muy rápido. Tiene que haber sido un cortocircuito, porque no había nada encendido, nada, nada. También no se había empezado a trabajar hoy. ¿A qué hora fue esto? Esto fue entre 7 y 8 de la mañana. ¿Ustedes? ¿A qué hora es de 9 que empiezan a llevar? No, menos de 9 de la mañana. Yo empiezo a las 6, a las 6 y media. Estima que fueron las perdidas. Hay sobre 50, 70 mil pesos. Veo que la compañera está aquí ayudándolos. Mi familia, mis hermanos, clientes, amigos. En menos nada han turbado básicamente la estructura. Completa. Antes de llegar a alguna máquina, ya está. Por el negocio en el piso. Limpiarlo. Esperar de bomberos, de agencia al gobierno. Tienen la mejor intención todos ellos, pero ninguno compone nada. Aquí tengo que empezar como empecé yo, desde cero, con todo. Y así empiezo. Y antes de 3 meses estoy lleno otra vez de pie. Ya. 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 Ya.